con la reciente presentación de los cuatro modelos de iphone 15 es obvio que hay empresas que tienen ahora la pelota sobre su tejado concretamente dos una es google que bueno en cosa de tres semanas aproximadamente presentará los pixel 8 y pixel 8 pro además de algún que otro accesorio wearable pero samsung todavía tiene hasta cierto punto margen de maniobra para responder a lo que ha presentado apple y creedme espero muchísimo de los próximos galaxy s 24 series bien pues vamos a comenzar con el primero de los siete apartados de los que os voy a hablar y es el modelo pequeño el modelo compacto que casi siempre queda descolgado respecto al modelo ultra o al modelo plus en muchos apartados no sólo evidentemente en temas de tamaño capacidad de la batería y cosas así sino también en el tema de la cantidad de memoria ram o del tipo del almacenamiento hemos visto como se ha lanzado un s23 cuyo almacenamiento parte de 128 gigas pero ese tipo de ufs no es el mismo que el de 256 gigas y sé que es un teléfono que existe básicamente para competir con el iphone 13 el iphone 14 el iphone 15 el modelo básico de hecho suelen clavar el precio algo menos de mil euros aproximadamente unos 959 pero creo que pese a que ofrezca porque es así más cosas que el iphone de turno creo que tiene todavía que ir un paso más allá como por ejemplo en el tema de la carga rápida espero que en 2024 veamos un modelo pequeño con algo más de protagonismo tampoco te pido que le ponga las cámaras del ultra porque sé que por tamaño no se puede hacer es muy complicado además quedaría un teléfono a nivel peso bastante descompensado luego está el tema del diseño yo no espero un diseño o un nuevo s24 esto está claro samsung ya tiene su cierta personalidad y líneas de diseño hay gente que se queja de esto es que todos son igual es que así sabes reconocer un samsung tú lo ves y ves que no hay módulo de cámara sino que las cámaras salen del chasis del dispositivo y dices eso es un samsung igual que eso es un google pixel igual que eso es un iphone es fácil hasta cierto punto reconocerlos más allá de esto el tema de la inclusión de los materiales se está hablando muchísimo cada vez más del tema del titanio qué casualidad que ahora han decidido incluirlo en el modelo ultra pero no en los modelos plus y el modelo pequeño por no subir precios vale lo puedo llegar a entender pero sinceramente en el tema del diseño veo demasiadas diferencias estéticas al menos en lo que es la forma del dispositivo entre los dos modelos intermedio y pequeño y el modelo grande si se llaman s 24 series tendrían que ser igual pero diferenciándose en el tamaño así que qué podemos esperar un s 24 y un s 24 plus rectangular totalmente recto o un modelo s 24 ultra más redondeado no creo que vayamos a ver este cambio pero creo que el tema del aspecto del dispositivo del diseño debería tener una un cierto sentido y en este caso vemos cómo es muy diferente en todo el ultra de los otros dos modelos así que no espero un cambio de diseño pero sí espero que en algún momento pues tengamos una cierta sintonía en el diseño de los dispositivos si hablamos de la pantalla podríamos hablar de resolución que está genial que tenga mucha resolución si hablamos del brillo genial si tenemos mucho brillo estupendo pero creo que hay un dato muy concreto que cada vez más fabricantes como huawei honor realme one plus tienen más en consideración como es el p w m el alto p w m así a modo súper resumen esto lo he explicado muchísimas veces y por no enrollarme cuanto más altas la cifra mejor para esas personas que tienen o son propensas a sufrir por el tema del parpadeo de las pantallas migrañas vista cansada y claro el p w m de samsung ahora mismo está en 240 hercios el de apple creo que era de 480 pero es que hay fabricantes con muchísimo más en la media ahora mismo está en torno a los 1500 2000 hercios no hace falta que diga mucho más si eres el mejor fabricante de pantallas a nivel salud tienes también que ofrecer un producto redondo así que espero que se tomen más en serio en próximos dispositivos el tema del p w m hay un punto crítico que es capaz de vender más o menos teléfonos el procesador sobre todo en dispositivos android estaremos de acuerdo que los últimos exynos de gama alta no han terminado de cuajar son buenos microprocesadores pero no se pueden comparar al menos hasta el momento a los mejores snapdragon hemos visto como este año se ha apostado claramente en todos los mercados por un snapdragon 8 de segunda generación y el snapdragon 8 de tercera generación está a la vuelta de la esquina si no recuerdo mal creo que se presenta a finales del mes que viene pero parece ser que no va a ser el único procesador que veamos en estos s 24 series que tendrían a un exynos 2400 co desarrollado entre samsung y amd para ciertos mercados el europeo entre ellos de este procesador no voy a hablar voy a hablar del que me gustaría que tuviera estos s 24 series como es el snapdragon 8 de tercera generación que tendría esta configuración de nuevo sería un 1 más 3 más 2 más 4 es decir que tendríamos cuatro clusters pero que de nuevo podría tener una versión cuyo núcleo principal fuese un poco más rápido que el snapdragon 8 de tercera generación habitual ojalá ojalá y tengamos al menos mira si acaba siendo porque sí oye genial el exynos 24 0 genial pero que tengamos el mejor procesador posible en todos los mercados a ver esto es sorprendente porque todos estábamos seguros de hecho todos los analistas hablaban de una subida en algunos casos importante de precios en los iphone 15 y al final no ha sido eso es más en algunos mercados como el europeo el precio ha bajado esto pone en un vamos a decirlo conflicto bastante importante a todos los fabricantes porque todos han subido precios este año de hecho veremos los google pixel 8 porque apunta al menos sobre el papel a que veremos también una subida de precio en algún caso incluso importante entonces samsung sabe que el precio al final es quizás el punto más importante para marcar el éxito o el fracaso de un dispositivo en mi opinión creo que deberían bajar precios entre 50 y 100 euros sería lo suyo y dirás oye jose pero una cosa es lo que tú quieras otra cosa es lo que al final acabe pasando es que si samsung mantiene los precios de los s24 respecto a los s23 es decir los mismos precios algún modelo va a ser más caro que un dispositivo de apple no podíamos dejar pasar la oportunidad de hablar de la carga rápida a ver la batalla de que se incluye el cargador en la caja yo creo que la tenemos perdida así que lo voy a descartar pero creo que es el momento de ofrecer algo más samsung lleva ya un tiempo al menos el modelo ultra y este año también en el modelo plus ofreciendo una carga rápida de 45 vatios repito cargador aparte ha llegado el momento de ofrecer más 45 vatios en algún caso a mí se me ha hecho un poco un poco bola no bueno si luego pruebas un iphone o un google pixel esos gloria no esos 45 vatios pero creo que ha llegado el momento de ofrecer un poquito más y parar ahí o sea a mí 120 vatios 100 vatios 80 vatios realmente me parece una cosa que a ver es curiosa está bien pero creo que como norma unos 65 vatios debería ser un poco el estándar no de hecho un teléfono de 200 y pico 300 dólares ofrecen 60 y tantos vatios y para finalizar tema fechas como siempre vais a tener fuentes en la descripción lo que se habla actualmente es una entrada en producción muy pronto es decir si ya vamos a ver como los microprocesadores sobre todo el de qualcomm se va a empezar a fabricar casi que ya tendríamos un inicio de la producción de los s24 series en noviembre es decir dentro de dos meses un poquito menos estos teléfonos se van a empezar a producir en masa ojo con esto por tanto teniendo en cuenta esta fecha podemos aventurar que tendremos una presentación en el mes de enero y quizás incluso también un lanzamiento en ese mismo mes semanas antes del mobile world congress de barcelona veremos a qué precio veremos exactamente la fecha veremos las especificaciones el diseño la pantalla etcétera 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 pero lo que espero es que den un golpe en la mesa y tengamos teléfonos muy pero que muy top samsung la pelota está en tu tejado y por mi parte esto es todo espero que os haya gustado el vídeo a ver si esta carta a los reyes magos se cumple en buena parte creo que sería algo genial os dejo como os he dicho información en la descripción y los comentarios como siempre están abiertos nos vemos en próximos vídeos chao chao